Y la gloria del muerto verano que se ha dormido en mi corazón es el trémulo gril del otoño que abre camino el tímido sol pero a los campos de viña dorada el alma extendida se me adormeció hoy me cerca lejano y altivo los vanos recuerdos que el viento llevó las verdades son sólo palabras que puedes creer o no y hasta aquí el otoño crujiente que un tápil de hoja boldo las cigarras morirán lentamente cantando su himno con fino tesoro y los campos vestirán de pardo irónicamente en forma de adiós y otra vez el otoño crujiente dará a nuestra vida un nuevo color al barril con su lluvia templada impuro el deseo de fuego y de sol la 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 las verdades son sólo palabras que puedes creer o no Y ya está aquí el otoño crujiente que un tápil de hoja boldó. Hoy mis ojos se cierran dormidos de tanto sinsonio, de tanto color. Y mis manos se cruzan buscando aquella otra mano que llena de sol. Y otra vez el otoño crujiente dará nuestra vida un nuevo color. Al barrio con su lluvia templada impuro el deseo de fuego y de sol. La, 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 la. la 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 gracias